Estamos en el patio de la escuela de Boca Riacho Pilagá y tenemos una nueva jornada del programa de acción comunitaria Todos Unidos que es una acción del gobierno de la provincia de Formosa que viene a fortalecer la presencia del Estado en todas nuestras comunidades fundamentalmente en nuestras comunidades más pequeñas y pivoteamos sobre el trabajo del Ministerio de Gobierno en su área del registro civil para poder hacer los DNI a las personas que así lo necesitan pero además tenemos talleres comunitarios de seguridad vial, de narcomenudeo, de seguridad comunitaria tenemos ámbitos de escucha activa con la comunidad tomando no solamente las cuestiones que estén vinculadas a la esfera propia del Ministerio de Gobierno sino a cualquier área del Estado Provincial porque esto nos genera a nosotros la oportunidad de escuchar los planteos de los formoseños de estas comunidades y poder gestionarlos en los ámbitos que correspondan porque ciertamente la comunicación vía terrestre no es sencilla en el sentido de que ir a Formosa, hacer un trámite requiere un tiempo que muchas veces no cuenten entonces mejor es acercarnos nosotros, escucharlos y hacer las gestiones que corresponden después darles resultados concretos obviamente